Playa de Oro, sinónimo de naturaleza y conservación. La comuna afroecuatoriana, ubicada al norte de la provincia de Esmeraldas, la parroquia Luis Vargas Torres es un paraíso de bosque tropical en el que puede disfrutar de hermosos paisajes donde habitan gran variedad de especies animales como insectos, aves, mamíferos y reptiles, como mariposas, lagartijas, monos, tucanes que se pueden observar con seguridad en su visita. Paraíso para los ornitólogos por la gran variedad de aves que se pueden observar en esta zona del Chocó ecuatoriano. Para llegar a Playa de Oro se debe ingresar hasta el poblado de Silva Alegre, atravesando los poblados de Timbiré, Colón Eloy y Valdés al norte de la provincia de Esmeraldas y tomar una lancha y navegar por 40 minutos aproximadamente por el río Santiago. Al navegar por el Santiago, en el territorio de este hermoso poblado, se puede disfrutar de saltos de agua como el Chorro de Angostura y la Cascada de San Juan, al que se accede por un sendero al interior del bosque para disfrutar de los cantos de las diversas especies de aves que habitan en este ecosistema, como la pava de monte, tucanes y paletones. Al llegar a la Cascada de San Juan, podrá disfrutar del entorno y un refrescante baño en sus cristalinas aguas. Explorar el territorio de Playa de Oro es entender la visión conservacionista de esta comunidad, sentirse parte de la naturaleza en lugares como la Catedral, formación natural de origen geológico. O de las grandes rocas que se cree son producto de una erupción volcánica y que dan origen al sector conocido como el Salto. Observar estos paisajes y llegar a la cabecera del río, y llegar al origen de la vida. Entender que el ser humano es parte de esta hermosa naturaleza, parte de estos bosques que guardan riquezas incalculables, y que Playa de Oro ofrece al mundo para compartir la experiencia de la conservación en la provincia de Esmeraldas. Playa de Oro cuenta con dos espacios de hospedaje, las cabañas ubicadas junto al poblado y el campamento Tigrillos, llamado así por los pelinos silvestres que fueron rescatados por los líderes de la comunidad del cautiverio ilegal y reintroducidos al bosque de la comuna. Tigrillos, constituye el punto de partida para las expediciones al interior del bosque tropical, que puede visitar recorriendo los cinco senderos, donde lo acompañarán los guías especializados, y que aseguran mostrar la riqueza natural y cultural de la zona de la provincia de Esmeraldas. Playa de Oro Playa de Oro además tiene un antecedente histórico importante, ya que constituye el primer asentamiento afroecuatoriano de la provincia de Esmeraldas, donde hace aproximadamente 400 años llegaron aquí los primeros pobladores afros, sitio en el cual se refugió el conocido Amo Valdés, quien después del establecimiento del poblado, continuó con un sistema de semi-esclavitud de los afros en este punto del Ecuador. Tiempo después, mineros ingleses atraídos por el oro, llegaron a la zona para someter a los afros al trabajo de la explotación minera. Muestra de ello, la Paila de Alquitrán, ubicada en el sendero del mismo nombre, donde se fundía este material para parchar las grandes tuberías de agua de la compañía minera. Actualmente Playa de Oro es un poblado libre y alegre en medio de este maravilloso entorno natural. ¡Alegría que se puede sentir al llegar al poblado y que lo expresan en los cánticos del Grupo Cultural Paraíso Playa de Oro! Expresados en arrullos, chigualos y parranda, cantos adaptados para cada ocasión y que constituyen la máxima expresión de la cultura afroecuatoriana. Venga y conozca Playa de Oro, un lugar mágico en nuestro Ecuador. ¡Alegría que se puede despejれる! ¡Alegría que se puede sentir ! ¡Suscríbete al canal!